¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sokes Present Tiene un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 3 Y nos dice Coloca estereos portátiles en Costa Creyente Entramos dos ubicaciones, así que Vamos con el intro y les enseño esas dos ubicaciones Bueno amigos, para empezar, esta es la Costa Creyente Y vamos a tener que buscar dos ubicaciones en esta zona La primera, a verá Como ven, mi amiguito ya encontré la primera Es en esta zona Ahí está, colocamos el estereo portátil Ahora les enseño donde es Nada más que no quiero que me maten Y el segundo va a ser en ese Costa, en ese camino Entonces, a ver, la primera ubicación Va a ser aquí En esta zona de acá Y la segunda va a ser aquí Entonces, es ahí Y la segunda va a ser aquí Con eso tendremos nuestro desafío Esas son las dos ubicaciones Si este video te gustó Deja tu manita arriba Compártelo con tus amigos No olvides que te puedes suscribir Utilizar el código Sazocube3 en la tienda Yo los amo mucho Y les gusta la próxima en el siguiente video Chao Bye